El segundo concurso Ferreiros, el mejor operador de equipo pesado del Perú, resaltó nuevamente la valiosa labor de los operadores de maquinaria a nivel nacional, buscando contribuir a su desarrollo. Esta iniciativa de responsabilidad social de Ferreiros, líder en el rubro de maquinaria pesada, contó con cerca de 2.000 operadores inscritos de los 24 departamentos del país. El concurso distinguió a los mejores en dos categorías, cargadores frontales y excavadoras hidráulicas. Las pruebas estuvieron muy reñidas. En la primera etapa se realizó un examen teórico vía internet. En la segunda, una prueba práctica en simuladores Caterpillar, con los participantes seleccionados. En la tercera etapa y gran final, los 10 mejores participantes por categoría demostraron su talento entre un jurado de Caterpillar, Capeco y Ferreiros. Además de los incentivos económicos, los tres primeros lugares recibirán programas de entrenamiento o certificación para potenciar su perfil profesional. Los ganadores del primer lugar vivirán la experiencia de visitar la planta de Caterpillar en Sao Paulo, Brasil. Con este concurso, Ferreiros impulsa a los operadores que contribuyen al desarrollo del Perú. Estamos participando, bueno, operadores con mucha experiencia, con mucha capacidad. Es un incentivo para los operadores que sigamos capacitándonos día a día y preparándonos. Con mucha expectativa y un emoción muy grande estar presente aquí. Es un evento de magnitud acá en el Perú. Y es un modelo a seguir todos los operadores que tenemos acá en el Perú. Vengan acá a participar. A los operadores del Perú, mi mensaje es de que se preparen y se acojan al club. Para así mejorar en lo que es habilidades y destrezas sobre operación de equipos pesados. Y que participen. Y que vean lo bonito que es este concurso. Todo se puede. Hay que seguir adelante nomás. Nada es imposible. Nada es imposible. Gracias al concurso, pude demostrar mis habilidades, mi talento. De toda la experiencia que ocupe durante los nueve años de operadores. A ver. A ver. Mi nombre es Pedro Elida Asencio Pecho. Y soy el mejor operador del Perú en categoría cargador frontal. Mi nombre es Jaime Infante Chiquimango. Y soy el mejor operador del Perú en la categoría excavadora hidráulica.